Muy bien, después de un merenguito, vienen bien unas gancheritas, así que cóganme a su pareja y díganle Me gustas mucho, suena así, a mandarnos un músico, arriba Yo no he perdido la esperanza de tenerte en mis brazos, y soy tibia en la vida Es que hace mucho que me guste, si lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras, y algún día vendrás Yo que entre los seres míos, yo seré tuya algún día, y no tengo que hablar Yo que entre los seres míos, yo seré tuya algún día, y no tengo que hablar Yo que entre los seres míos, yo seré tuya algún día, y no tengo que hablar Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, y mío tú serás Arriba Que con qué amor, que quien te lo diré, descansarás hasta que seas ya no más Si tú me gustas, yo me llego y mucho tiempo te vas Me gustas mucho, me gustas mucho tú La yo con mano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú La yo con mano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú La yo con mano seré tuya y mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás ¡Arriba que se acaba! ¡Olé! ¡Seguimos al igual de acá!